Hola amigos, ¿cómo están? Llegaron estas botas de mezclilla Tienen las tapillas malas. Venían toda suerte, las pequeñas, los cueritos, bueno, la luna o la mezclilla. La tapilla es una tapilla especial que es bien fina, es un bastaco bien fino. Incluso ésta no entra aquí. No entra y hay que adelgazar ese fior. Así que eso lo vamos a hacer después que yo haga el refuerzo. Está rota esta botada. Está rota ahí en la caña, mira. Eso que está ahí es lo que vamos a reparar. A la tapilla ya les he mostrado otras veces cómo se hacen las tapas de plástico. Entonces esto hay que desarmarlo acá, miren. Se rompió ahí, pero hay que desarmarlo un poquito más. Me voy a cambiar de lente para ver mejor. Muy pequeñito, eso no lo veo tan bien. Ahora sí. Hay que descocer hasta una parte que esté en mejores condiciones. Ahí. Eso blanco que se ve ahí es un refuerzo que trae para proteger esa costura. Pero siempre vienen mal pegadas, entonces se desgarró igual. No cumplió la función ahí de firmar esta parte, pero la persona que se lo probó de... de darle quedado a petar. Igual hecho un mal movimiento y se abrió. Es una pastilla muy delgada. Ahí ya descubrí un poquito más. Vamos a cortar esas hilachas. Y va a dar cuánto tiempo me queda para hacer esto. Me dijeron que venía a las 5. Pero ya me dieron el WhatsApp. Tengo que llamarla yo igual. Llegó ayer, pero la voy a hacer ahora. No alcancé ayer. El arreglo consiste en que tenemos que poner de esta tela que trae los forros de chaqueta o de cartera. Por debajo un pedacito de este forro. Al otro lado también vamos a tener que ponerle. Después tenemos que hacer la costura como el peluche. Como cuando cocí el peluche, ¿se acuerdan? Cortemos esto y lo vamos a pegar. Esto lo vamos a pegar con PVC no. Necesito dos trocitos de chaqueta. Vamos a aplicar el pegamento. Esperemos que no venga nadie para que podamos terminar el trabajo este. Que para ahora hoy día es viernes. No sé cuándo vean el video ustedes. Ahí los voy subiendo. Los voy subiendo cuando puedo. Hay otros que están primero y ahí los voy subiendo. Pero lo importante aquí es ver cómo se hace. Está todo esto deshilachado. Si uno sigue cosiendo masa adentro, se sigue deshilachando. Para cortar con eso hay que hacerlo así. Solamente de aquí para abajo viene un refuerzo, ese blanco que está ahí. Así que ahí se puede quedar firme más. Pero de aquí para arriba no tiene más refuerzo. Miren aquí voy a coser el hilo. Voy a empezar a coser la rotura esta. Estoy ocupando un coche más delgado que es del 60. Y un poquito más grueso aquí el que ocupo para la mitad del hilo del 60. Estoy cosiendo con hilo del 60. Es un poco enredado lo que les dije pero... Así es. Es hilo del 60 este con el crochet que es más delgado. Este lo ocupo para la mitad del hilo del 60 pero... Ahora me está sirviendo para esto. Para poder cerrar la bota esta que está reventada ahí. Estas cosas así no tienen arreglo. Para otros maestros no tienen arreglo. Aquí sirve. Por eso les enseño a coser peluchas yo. Por eso les enseño a arreglar billetes. Por eso les enseño a hacer parches que no se noten. Para cuando les llegue algo así más difícil. Lo puedan hacer amigos. Es lo mismo. Es lo mismo todo. Esto es más delicado nomás pero todo es lo mismo. Tienen que tener la herramienta precisa. Si tienen la herramienta y tienen el conocimiento para coser ya pueden hacer esto. Ahí se está cerrando eh. Ya llevamos casi un centímetro cosido. Pero lo que ama es uno, dos, tres. Son como cuatro o cinco centímetros. No lo puedo descoser por dentro porque el cierre es corto. El hilo es como celeste. No tengo ese hilo. Como para dar vuelta la bota y coser esto por el otro lado que es más fácil. A veces me preocupo de los hilos y la gente le pone cualquier hilo cuando se le descoserlo. En algún momento os compré colores para tener. Bueno cuando me faltan colores voy a donde mi hermanito. El tiene alto hilo ahí de distintos colores. Y me regala un poquito. La tela que puse de abajo me da la firmeza para que yo pueda coser esto. Si no se sigue deshilaseando. Y como ya no va a tener la protección esa que traía de fábrica. No va a proteger eso. Lo que le puse yo ante el refuerzo ese de tela. No puede ser algo duro porque aquí esto es fino. Pero hay que pasar más allá. Venga ahí está. Ahí ya descosí. Hay que pasar un dedo más allá miren. Ya se cerró ya la parte que estaba rota. Ya amigos ya la tendía. Venían a dejar. No un par. Cuatro pares. Una pura persona. Y otra venía a retirar. Así es esto. Ya me traen da uno. Traen da tres, da cuatro ya no. No saco nada con decirles que traigan da uno. Los juntan todos y los traen. Después todos me lo piden. Esto no puede estar allí. Trajo uno solo. Trajo el par. Pero también es complicado. Son dos trabajos en uno. Tapilla. Y el refuerzo. Bueno aquí van a aprender a hacer el refuerzo. Con el trabajo que llega. Les enseño a ustedes amigos. Pero para eso necesitan unos crochet finitos. Tienen que hacerse. Tienen que intentar. Así como me costó a mí. A ustedes también les va a costar. Todas esas herramientas que yo hago. Se me han ocurrido hacer las mismas. Por el trabajo que estoy haciendo. Aquí todavía estoy en donde yo descosé. Después que yo descosí esto. Tengo que coser más abajo todavía. Entonces ya son varias costuras. Empecé por acá arriba. Ahí donde se ve blanquito. Ahí empecé. No si es poquitito dicen ellos. Se rompió pero poquitito. Ese poquitito hay que desarmarlo. Para poderlo trabajar. Por eso son bien importantes los videos. Para que. Las personas que no. Entienden nada de esto. Sepan el trabajo que tiene hacer esto. Uno puede hacer cualquier otra cosa. Con este tiempo que estoy ocupando en el coser. Ahora recién terminamos de coser. Todo lo que estaba descosido. Aquí hay que tirar despacito. Porque si se corta. Hay que empezar todo de nuevo. Y a unirlo delgado. Bueno. Quedó cosido. Pero nunca va a quedar como venía de fábrica. Ahí se enoce un poquito el hilo. Pero. Si sigo tirando. Se va a romper. Vamos a dejar así no. Lo importante es que se haya arreglado esto. Y ahora yo tengo que pasar un poquito más abajo. Para cerrar. Por eso necesito un crochet fino. Como este. Para que no siga rompiendo la pieza. Ya la vieron que es delgada. Me meto. Sí. Tengo un poco más abajo. Yo creo que ahí no. A ti no me la voy a dejar. Yo creo que ahí no más, No la voy a dejar. podemos hacer una costura hacia arriba por donde mismo estaba roto así aseguramos que no se descosa, que no se suelte el apuntado y que se vaya apretando la costura y a ver si se arregla el poquito que está más arriba, que se ve el hilo no me fijé antes, se ve el hilo pero es lo mínimo eso ya no se ve como estaba antes son detallitos me voy saltando la puntada y la voy tirando hacia abajo la otra y a la vez estoy cerrando aquí estoy arreglando el hilo todo tiene solución amigo bueno cualquier cosa que pase podría seguir haciéndole apretar esa costura hacerle otra costura más pero hasta aquí la vamos dejando me queda poco tiempo ¿qué hora es? son un cuarto para las cinco, les dije como las cinco hay que hacer la tapilla todavía ya 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 bueno Y este fiorito no calza acá Tengo que adelgazarlo Lo voy a poner en el taladro Y lo voy a adelgazar esto Para que embuta ahí Aquí lo metamos Amigos, aquí tenemos las tapillas gastadas A ver, miren ¿Se fijan? Ahora hay que gastar esa parte Para que pueda entrar en el tubito del taco Eso voy a hacer ahora Vamos a amarrar el taco Para que no sufra daño Vamos a medir el taco también Cuánto es lo que tiene Tiene profundidad Aquí tenemos la tapilla Ya se gastó Y entra Pero ahora tiene que entrar a presión Ahí, me asustó Ya atendí Era alguien que trajo algo Pero yo tengo que avisarle que está listo Si me hubiese dicho por WhatsApp Se hubiese llevado algo listo Llegan de improviso Aquí le apliqué PVC Porque si hay algún problema Por lo menos va a estar pegado Y ahí está puesta la tapilla Si yo lo muevo no se mueve Y el PVC hace una barrera ahí Y lo deja pegado Fijado ahí Que no se salga Teníamos lista con la Estas son como Como de goma Son tapillas alemanas Termoplástica Termoplástica El otro Todos estos tacos Yo los amarro Para que No sufran daño Y no se rompan Porque yo soy el que lo arreglo No hay más zapateros por aquí Tengo que cuidarlos Miramos la profundidad también De esto Está bien La tapilla Ahí no entra Voy a tener que gastarle un poquito Ahí le gasté El pedacito que faltaba Como lo otro se desgasta máquina Y esto se torneó Con la lima Ahora entró como mucho Pero ahí Ahí tiene que apretar Vamos a ver Qué pasa Un poquito de pegamento Para que quede asegurado esto El PVC lo bien apliqué Algunos le echan gotitas Ahí quito a apretar Si yo lo muevo No se alcanza a mover Sacamos el hilo Ahí estaría listo amigos Ahora preparámoslo para la entrega Y van a llamar a la cliente Un poquito de laca Sirve para todo la laca Entonces está listo el refuerzo Y está lista la tapilla Pequeñita esta Está lista para la entrega amigos Amigos el refuerzo del botín Está listo Las tapillas termoplásticas También están listas Hasta el próximo video amigos Ya les enseñé como lo hice Que lo llevo Ah No Han No 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 Gracias.